Hola, espero se encuentren muy bien, sean bienvenidos a esta clase, mi nombre es Jender Pirella y el día de hoy aprenderemos a crear una ilustración utópica utilizando Photoshop. A partir de distintas imágenes en base a un mismo concepto podemos obtener resultados totalmente distintos, así que comencemos. Ok, inicialmente para este primer ejercicio abriremos la versión de Photoshop que tengamos instalado, en mi caso la versión CC 2019. Para abrir un archivo le daremos a File, Open y buscamos el archivo que vamos a trabajar, en este caso PuenteJPG. Para ver las capas que tenemos activas simplemente clicamos donde dice Layers y vemos que solamente hay una capa disponible que refiere a la capa de la imagen que acabamos de abrir. Para desbloquearla clic sobre este candadito, en esta versión si tienen una versión más antigua tienen que darle doble clic para poder desbloquear esta capa y ahora si podemos trabajar sobre ella. Duplicaré primero esta capa para tener una de respaldo y a partir de aquí puedo tener organizado mi flujo de trabajo muchísimo mejor, así que nombraré esta como respaldo y la otra como capa inicial. Ok, ahora realizaré un pequeño diagrama para que ustedes sepan exactamente cuáles son las áreas que vamos a intervenir para lograr este tipo de ilustración. Ok, en base a este diagrama que acabo de crear ya puedo identificar fácilmente cuáles son los elementos que yo necesito para esta composición. En este caso el color púrpura o morado me indica que yo voy a tener acá un edificio, el cual lo voy a agarrar posteriormente de unas imágenes que descargué. Y la parte verde significa que precisamente van áreas verdes a través o a lo largo de este puente. Y la parte azul significa que haré una plataforma alterna a esta que se encuentra acá abajo para tener un puente con diversas plataformas. Entonces ya una vez yo tengo bien claro cuál es el tipo de edición que voy a obtener, entonces va a ser mucho más fácil empezar a trabajar desde aquí. Borramos esta capa que la creé solamente a manera de ejemplo y lo siguiente a hacer en mi caso sería recortar el cielo. Para esto puedo utilizar la herramienta de varita mágica y seleccionar las partes que yo quisiera borrar. Pero el detalle con esta varita mágica es que solamente funciona para pixeles que tienen un color muy parecido entre sí. Si yo intento colocar esta varita mágica digamos por acá, entonces vemos que no se me va a seleccionar perfectamente mi área. Sin embargo es bastante útil para agilizar bastante trabajo. Yo lo que hago es combinar estas dos selecciones, varita mágica con herramienta lazo poligonal. Y así si quiero tener o terminar de rellenar una selección que me faltó simplemente presiono la tecla shift para añadir más selecciones a la que ya tengo. Y si quisiera restar selección con la tecla alt presionada, cliqueo la parte que quiero restar y se resta. Entonces ustedes no tienen que hacer este paso puesto que ya tienen la imagen sin fondo en la carpeta de archivos que les suministré. Así que yo haré la previa selección y el recorte y continuaremos avanzando. Ok, ya una vez en este punto tengo mi selección previamente hecha. Así que simplemente con la tecla suprimir puedo borrar ya toda esa parte que se seleccionó anteriormente. Si veo que tengo algunos errores simplemente selecciono otra vez esa parte, le doy a suprimir y listo. Una vez que estoy conforme con esta selección que acabo de hacer puedo empezar a crear ya un fondo. Entonces me posiciono sobre la capa de respaldo y crearé un nuevo grupo. A este nuevo grupo le llamaré fondo. Y seguidamente presionaré en este icono acá para crear una nueva capa dentro de este grupo que tiene el icono de las carpetas. Entonces seleccionaré un color, en mi caso yo voy a utilizar un color celeste, algo bastante claro. Y posteriormente lo pinto. Si yo estoy conforme con ese color o si quisiera cambiarlo, pues básicamente puedo crear acá manteniendo la tecla control presionada. Y sobre esta misma capa le doy clic para que se me realice la selección que corresponde al fondo. Entonces puedo aplicar un efecto, en este caso una saturación, para saturar o desaturar o cambiarle simplemente el tono a mi cielo. En este caso yo me voy a quedar con esto. Bueno voy a modificar acá brevemente de manera muy rápida para tener un color un poco más blanco. Y una vez que ya estoy conforme con esto, ahora voy a proceder a incluir mi segundo elemento en la composición. Que viene siendo el edificio para esto. Me voy a la carpeta donde tengo mis imágenes referentes y la que voy a utilizar específicamente será esta. Entonces realizaré una selección con el lazo poligonal para copiar este edificio en mi otro archivo. Una vez ya tengo lista mi selección, con control C lo copio y me dirijo hacia este archivo. Me posiciono sobre la capa inicial y creo un nuevo grupo. Este nuevo grupo se va a llamar edificio. Presiono control B para pegar este archivo y vemos que es bastante pequeño. Sin embargo, para este ejercicio nos va a funcionar perfectamente ya que esto es una imagen que se va a publicar en Instagram. Y no necesitamos mayor resolución, digamos. Ya que Instagram se trata de un formato bastante pequeño. Entonces, para poder ajustar esta imagen como yo lo estoy haciendo acá. Una vez que le damos a control B tienes que presionar control T para que te salga este teclado, este marco. Entonces, ya una vez que me sale el marco yo puedo seleccionar alguno de sus vértices y ampliar o disminuir esta imagen. Si incluso yo quisiera distorsionarla un poco con clic derecho, puedo hacerlo. Me dirijo hacia uno de sus vértices y cambiaría la posición o el ángulo como se ubica. Pero como no necesito distorsionarla, entonces yo la voy a dejar así. La posiciono sobre un ángulo que yo crea conveniente. Y ya una vez que la imagen está totalmente posicionada en el lugar que la necesitamos, vamos a proceder a recortar los excedentes con el lazo poligonal. Ok, ya una vez que tengo seleccionada esa parte que quiero borrar, me aseguro que estoy sobre esta capa, le doy a suprimir y ya se borra toda esa parte que no necesitamos. Sin embargo, vemos que tenemos otras partes que tenemos que borrar manualmente. Entonces, incluyendo la parte baja del edificio como la parte alta, tenemos que realizar los recortes correspondientes ya que este edificio se supone es atravesado por esta parte del puente. Entonces, con la misma herramienta de lazo poligonal intentaremos generar esos cortes para simular que este edificio está integrado con este. Entonces, voy a adelantar el video mientras realizo los recortes correspondientes. Ok, una vez que ya tengo recortado mi edificio, entonces voy a proceder a crear la segunda plataforma que viene estando justo sobre esta. Entonces, para eso voy a crear un nuevo grupo que se llame plataforma. Y con la misma herramienta de lazo poligonal voy a delimitar específicamente por donde quiero que pase esta plataforma. Entonces, lo voy a hacer muy rápido a manera de ejemplo. Pero ustedes se deben tomar su tiempo para precisamente que les quede lo mejor logrado posible. Una vez que ya tengo mi selección lista, creo una nueva capa y con la herramienta de bote de pintura selecciono un color, en este caso este tono gris que me aparece, y pinto directamente sobre esta selección que acabo de hacer. Si veo que de repente hay pedazos que me faltaron por pintar, simplemente los selecciono nuevamente con la herramienta de lazo poligonal y con la herramienta de pincel puedo terminar de rellenar esas áreas que faltaron. Ahora, necesitamos generar un borde. Para eso, nuevamente con la herramienta de lazo poligonal voy a tratar de generar ese borde que nos hace falta. Muy bien, ya una vez que tengo listo mi puente, pues verifico si no me faltan algunas áreas por pintar. Me parece que esta parte se puede poner un poco más gruesa. Así que selecciono nuevamente con la herramienta poligonal y la idea es asegurarte de que absolutamente todas las partes de tu puente estén correctamente bien hechas, ya que va a ser una ilustración final lo que vamos a mostrar. Ahora bien, yo tengo dos capas, la capa que dice borde que es la segunda que cree y la capa original que es la parte inferior del puente. Entonces, si yo selecciono la capa número uno con la número dos y posteriormente CTRL-ALT más E, se me va a crear una tercera capa que va a ser la combinación entre estas dos de abajo. Entonces, apago estas dos porque ya no las voy a utilizar y en base a esta capa ahora voy a trabajar y voy a hacer unas modificaciones de color y de ajustes correspondientes. Entonces, como primer paso sería posicionar el mouse justo en esta parte de la capa y con la tecla CTRL darle clic izquierdo. De esta manera se nos va a seleccionar el contorno de esta capa. A partir de ahí podemos generar un efecto ya sea de saturación o exposición o brillo tratando de ajustar esos valores de color para que se asemeje lo más posible. A nuestra imagen inicial. Aprovechando el momento vamos a modificar de la misma manera nuestra imagen inicial utilizando este mismo criterio. Nos dirigimos hacia la capa donde dice capa inicial y la vamos a incluir en un grupo para tener todo organizado. Este se va a llamar puente recortado. Para meterla en el grupo simplemente arrastramos y pudiéramos incluso asignarle algún color para ubicarla fácilmente. Entonces, nos posicionamos sobre la imagen donde dice capa inicial, CTRL, clic y se selecciona automáticamente todo su contorno. Posterior a eso podemos aplicar un efecto de saturación para intentar bajar esos tonos amarillos que tiene la imagen y obtener un efecto que queramos según nuestra composición. De la misma manera voy a hacer el mismo proceso para la torre. Ok, en este punto ya he ajustado básicamente los balances de colores entre estos tres elementos tratando de que conserven más o menos un mismo tono. Ahora, todavía debo continuar trabajando en función a esta segunda plataforma que se ve todavía muy conceptual. Entonces, para ello me dirijo a la capa de plataforma, le asignaré un color para tener un control mucho más eficaz y crearé unas capas de ajuste para trabajar sobre ella. Lo siguiente que vamos a hacer es tratar de recortar las partes que no necesitamos de este puente para que se vea similar a el que está justo debajo de él. Entonces, con la ayuda de la herramienta selección poligonal, voy a seleccionar esas áreas que no necesito y posteriormente voy a borrarlas. Así que voy a hacer esto paso a paso mientras ustedes también lo realizan. Yo una vez en este punto, básicamente solo me quedaría adaptar o agregarle algunos efectos de desgaste sobre el puente para que se vea un poco más realista. Para ello, voy a hacer clic nuevamente acá en esta parte de la capa con control presionado para que se me cree nuevamente el contorno. Seleccionaré un pincel para que me ayude a generar este efecto. En este caso, utilizaré este pincel y seleccionaré un color negro. Luego de esto, crearé una capa que se llame negro y una capa que se llame blanco. Sobre la capa de negro voy a comenzar pintando, seleccionando el color negro en esta parte de acá y con una opacidad de 13% o 15% les pudiera servir. Y voy a comenzar a generar esos efectos a través de mi puente. A su vez, lo haré con el color blanco. Finalmente, ya tenemos una adaptación bastante bien lograda sobre nuestra composición. Ahora necesitamos agregar un poco de verde. Para esto voy a crear un grupo que se llame verde. Crearé una nueva capa y utilizaré el mismo pincel que usé hace un rato, pero esta vez con un color que quiera para mi composición. En este caso, este me va a funcionar. Posterior a eso, voy a aplicar el verde específicamente por todas las áreas que necesito. Una vez que ya tengo listo el área delimitada por el verde, específicamente donde lo necesito, si aún así no me gusta este color, yo pudiera cambiar dicho color, pero a través de estos valores que encontramos acá arriba. Es decir, ajustes, imagen, ajustes y luego una saturación. Y posteriormente muevo estos valores hasta que encuentre un resultado que me llame bastante la atención. En mi caso, sinceramente, voy a mover muy poco estos valores. Yo creo que así estaría bastante bien. Y si vemos, ya tenemos casi completa nuestra ilustración. Ahora vamos a proceder a incluir los edificios que van en el fondo y luego a realizar algunos ajustes sobre el lago. Así que, para esto, nos dirigimos a la carpeta y abrimos estas imágenes que tenemos acá, estas dos, para tratar de agarrar estos edificios. Entonces, con la herramienta de lazo poligonal, seleccionamos la área específica que necesitamos. Control C, nos dirigimos a nuestra composición. Tenemos que asegurarnos de que si vamos a pegar estos edificios, tienen que estar justo sobre, justo detrás, perdón, de la capa de puente. Entonces, esta es la capa de puente recortado, la que está debajo es fondo. Creamos un nuevo grupo, lo nombramos como edificios fondo y ahora sí presionamos Control V. Vemos que esos edificios son bastante grandes. Para ajustar su tamaño, presionamos Control T y podemos tener ahora sí un poquito más de libertad para realizar estos ajustes. Entonces, de la misma manera, voy a hacer la composición para tratar de rellenar ese espacio vacío que tenemos detrás. Adjuntamente a esto, podemos utilizar los modos de fusión que nos pudieran servir en muchos casos, dependiendo del resultado que queramos incluir. Los modos de fusión básicamente tratan de agarrar esa imagen inicial y tratar de fusionarla con la imagen que tenemos justo detrás. Así que yo en este caso utilizaré un Darken y con la herramienta de borrador, esas partes azules que se ven de la imagen, voy a tratar de borrarlas. Seguidamente le daré una opacidad, ya que son unos edificios que se van a ver a lo lejos y ya mi composición comienza a tomar mucha más forma. Ok, finalmente en este punto realizaré ahora unos ajustes en general para tratar de acomodar un poco más esta parte acá del puente y darle algunas sombras y resplandor al mismo tiempo tanto al puente como al edificio nuevo que está acá. Entonces para eso voy a crear una capa justo encima de mi plataforma para que afecte a esta también y esa capa la voy a llamar sombras y resplandores. Sombras y resplandores. Entonces creo una nueva capa dentro de esa, utilizo mi herramienta de pincel con el color blanco y básicamente aquí lo que necesito es tratar de generar precisamente cierto efecto de sombra y de resplandor. Entonces esto lo haremos a partir de este pincel con una opacidad muy baja, tal vez en 14% me puede servir. Y ahora sí comenzaremos a pintar sobre las partes que queremos que estén afectadas de esta manera. Entonces realizaré este ajuste a través de todo esto y continuamos. Acá puede suceder que una vez que aplicamos este efecto vemos que está un poco exagerado. Entonces podemos arreglar eso simplemente bajando la opacidad, en este caso lo bajaré a un 60% me parece que está bien. Y ahora sí vamos a proceder a arreglar el lago. Primeramente voy a guardar este archivo para no perder el progreso. Se va a llamar archivo de prueba. Damos ok y seleccionaré con la herramienta poligonal la parte del lago. Bien, ya una vez que tengo mi selección activa entonces crearé un nuevo grupo que se llame en este caso efecto lago. Y sobre este grupo crearé un ajuste que será en este caso saturación. Entonces si yo quisiera pintar esto de un color yo puedo marcar acá la pestaña que dice colorizar y automáticamente se me pinta por los valores que tiene por defecto. Si yo muevo esta barra, estas dos barras también de acá de abajo, puedo elegir un color que me guste. Así que yo voy a modificar esto hasta conseguir un resultado que me agrade para mi composición. Ok, como último elemento voy a tratar de incluir una nave espacial. Para eso me dirijo nuevamente a la carpeta. Y específicamente yo utilicé esta para la ejercicio anterior. Así que con la herramienta lazo poligonal selecciono la parte de la nave que quiero utilizar para mi composición. Y una vez que termine con esta selección simplemente con la tecla de control C la envío hacia mi otro archivo que viene siendo archivo de prueba. Entonces creo una carpeta que se llame nave. Le coloco el nombre y le doy control V. Ya una vez que pego este archivo puedo ajustarle el tamaño con control T. Incluso cambiarle el sentido hacia donde está. Para eso le damos clic derecho, flip horizontal y vemos que automáticamente se me cambia de dirección. Entonces lo ajusto según crea conveniente. Y si quiero modificar los valores de colores en esta imagen. Pues simplemente tengo que dirigirme a esta parte de acá. Presionar control, darle clic y se me crea automáticamente el contorno. Una vez ya tengo el contorno puedo generar una saturación sobre esta imagen hasta lograr adaptarla a mi composición en general. Ahora si yo quisiera incluir un desenfoque de movimiento para simular que esta nave está en movimiento. Me dirijo a la capa de la nave que viene siendo layer 9 y le doy a la sección filtro. Luego blur y motion blur posteriormente. Entonces esta barra que está acá me indica el sentido hacia donde se está haciendo ese motion blur. Y la barra de acá sería la cantidad de efecto o de desenfoque que le vamos a dar. En este caso yo creo que lo podemos dejar en 20 y le damos ok. Entonces ya tenemos ese intento de desenfoque de movimiento que tiene esta nave. Si aún así nosotros queremos darle un toque un poquito más real empezaríamos por tratar de borrar esta parte de atrás o de difuminarla un poco. Así que para eso bajamos la opacidad del pincel quizás a un 13% y realizamos los ajustes correspondientes. Una vez que estamos ya conformes con nuestra composición a nivel general podríamos intentar aplicar un efecto sobre toda la composición. Para eso nos posicionamos acá al final la primera capa, creamos un grupo y ese grupo lo llamaremos efectos generales. Luego yo puedo acá incluir por ejemplo un color balance, un balance de colores y tratar de darle un tono más amarillento. Dependiendo la ubicación geográfica de este proyecto y el clima donde esté. Así que en mi caso este tono amarillento me va a funcionar pues bastante bien. Aún así si yo quisiera añadir más un efecto como más de neblina podría crear una capa que se llame neblina. Y con la herramienta de pincel selecciono un pincel que crea conveniente aumentando su tamaño y seleccionando el color blanco. De esta manera si vemos que no nos aparece el tamaño de pincel es porque tenemos la tecla Block Mayus activa. Si la desactivamos vamos a ver nuevamente nuestro pincel así que no se desesperen con eso. Una vez que ya tenemos el pincel podemos intentar nuevamente darle un aspecto más épico o escenográfico a la composición. Y precisamente tratar de incluir ese tipo de efectos que estamos buscando. Si vemos que exageramos en algún punto podemos simplemente bajar la opacidad. Y si quisiéramos generar sombras en alguna parte cambiamos el pincel a color negro, creamos un archivo que diga sombras y pintamos esa parte que queremos que se vea un poco más oscura. Si bien podemos utilizar también algún modo de fusión para que cuando nosotros apliquemos un color C intente fusionar un poquito más con el fondo. A diferencia de que si yo hago este mismo proceso pero no utilizo un modo de fusión, es decir prueba sin fusión y selecciono nuevamente el color negro, intento pintar. Vemos que el resultado es totalmente distinto al anterior que si se logra un poco combinar con esa imagen que está debajo. Así que cada vez que vayan a crear una composición de este estilo piensen siempre en los modos de fusión. Así que en líneas generales ya con esto podemos dar concluido este ejercicio número uno. Ok, muy bien, para esta segunda ilustración vamos a tratar de crear un efecto más flat y más básico en líneas generales. Entonces para esto nos dirigimos a la capa de fondo y empezamos por agregar un color de fondo que nos guste. En este caso voy a utilizar este me parece. Si quisiéramos agregar un sol podemos hacerlo a través de la herramienta selección elíptica y creamos una nueva capa, clicamos sobre la posición donde lo queremos y para mantener la proporción simplemente tecleamos shift y una vez que tenemos el tamaño correcto soltamos y elegimos un color para pintarlo. Si vemos que el color no nos gusta o el tamaño está muy pequeño pues podemos ajustar el tamaño nuevamente y darle quizás una opacidad para que se mezcle un poco con el fondo. Seguidamente el próximo ajuste que vamos a hacer es de los edificios. Para esto solamente vamos a cambiar el modo de fusión. Nos dirigimos al grupo donde están los edificios y los seleccionamos todos y el modo de fusión que tiene actualmente es Darken. Lo cambiaremos por Luminosidad. De esta manera se van a mezclar con el fondo un poco mejor, digamos. Si aún así queremos darle alguna opacidad mayor a otros elementos podemos seleccionarlo individualmente. Una vez que estamos conformes con nuestro fondo vamos a proceder a cambiar el color de tanto el puente original como el edificio nuevo y la plataforma a crear. Así que empezamos por el puente original. Para dirigirnos específicamente a esta parte donde se encuentra ubicado seleccionamos esta herramienta de acá arriba. Clicamos y automáticamente nos dirige hacia donde se encuentra la ubicación de esta imagen. Como hemos venido haciendo vamos a darle control más clic. Se crea un contorno y sobre ese contorno voy a aplicar dos efectos básicamente para lograr este tipo de ilustración que necesito. El primer efecto va a ser una saturación, voy a mover estos valores de esta manera para obtener este resultado. Posterior a eso hago el proceso nuevamente y esta vez voy a meter una exposición. Ya cuando me gusta este resultado voy a proceder a aplicar el mismo efecto tanto en este edificio como en la plataforma. Ok, en este punto ya tenemos una ilustración bastante bien lograda pero sin embargo queremos cambiar este lago y convertirlo en algo un poco más conceptual. Entonces para eso nuevamente selecciono la parte que voy a pintar del lago y una vez ya tenga lista la selección puedo aplicar un color que crea conveniente según el tipo de composición específicamente que estoy buscando. Entonces terminamos de hacer la selección correspondiente y creo un nuevo grupo en la parte superior que se llame lago flat. Creo un layer dentro de ese grupo y con la herramienta de bote de pintura selecciono un color que yo crea conveniente. En este caso este puede funcionar, pinto y si veo que me gusta el resultado o si veo que quiero cambiarlo entonces básicamente puedo generar una máscara a través de esta capa inicial como lo hemos venido haciendo para modificar los colores en todos nuestros elementos de la composición. Ok, en este punto básicamente necesitamos ahora tratar de hacer una ilustración que haga referencia a estas tres personas que están acá y con su bote. Así que para eso vamos a crear una nueva capa, un nuevo grupo que se llame personas y una nueva capa seguidamente. Selecciono el contorno de esta persona. Y una vez ya tengo seleccionado el contorno, escojo un color, en este caso puede ser un gris, la pinto y de esta manera vamos a tratar de hacer el mismo proceso para ilustrar todo el bote y estas dos personas restantes. Si vemos, la ilustración se empieza a ver bastante bien y a la escala que se va a mostrar esta imagen no es necesario tanto detalle en la ilustración. Así que voy a proceder a hacer el mismo proceso con el restante. Ok, una vez estoy a gusto con el resultado obtenido, puedo incluso tratar de meter algunas aves en este dibujo. Entonces si tengo las aves en PNG sería buenísimo, pero si no las tuviera en PNG y esto fuera una imagen con fondo blanco, pudiera de igual manera utilizarlo. De esta manera tendría que desbloquear primero la imagen y luego con la herramienta varita mágica seleccionar todo lo que necesito borrar, presionar la tecla suprimir y posterior a eso la tecla control D para que se desseleccione todo lo que estaba seleccionado. Nuevamente podemos seleccionar todo ya sea con herramienta de lazo, con la herramienta rectangular, luego control C y pegarlo acá en un grupo que se llame aves. Entonces lo pegamos, control T para que nos salga este recuadro y poder escalar si fuera necesario. Podemos acomodar en el ángulo que nosotros necesitemos y si aún así no estamos conformes con este resultado, podemos agregarle un color a través de esta pestaña que se llama FX. Cuando le damos clic en FX, posicionamos color overlay y el color que nosotros tengamos acá es el color que se le va a aplicar a ese elemento que acabamos de pegar. Entonces si yo lo voy cambiando, vemos que el color se va actualizando allá. Entonces según el objetivo que ustedes deseen, ustedes pueden jugar ya con estos valores. En mi caso voy a mantener el anterior simplemente dándole un poco de opacidad para que se mimetice un poco más con el fondo. Y finalmente si quisiéramos agregar algún efecto adicional en el lago podríamos hacerlo. De esta manera voy a crear un nuevo grupo y colocaré efecto adicional lago. Y esta vez utilizaremos la herramienta de Pentool. Seleccionamos esta herramienta, creamos una nueva capa dentro del grupo que acabamos de crear y vamos a tratar de hacer algo como esto. Una vez que tengamos ya la selección lista, la cerramos dando clic en el primer punto que creamos. Luego con clic derecho hacemos una selección en esta parte donde dice Make Selection. Presionamos OK y ahora vamos a escoger un color similar a este pero un poco más oscuro. Entonces con la herramienta bote de pintura seleccionada y la tecla Alt podemos escoger algún color de la pantalla que nos guste. En este caso utilizaré este pero bajaré un poco más el tono. Así que puedo pintar ya y veo que estoy obteniendo un efecto totalmente distinto al que ya tenía. Que puede servirme o no en mi caso. Ok, ya en este punto estamos en la capacidad de crear ilustraciones de este tipo. Ya sea que busquen unas ilustraciones un poco más sencillas como esta pero que son bastante bien logradas y que dan a expresar la idea que estamos buscando. Que en este caso es la utopía. O si bien buscan unas ilustraciones como las que vimos en el ejercicio número 1 que requieren un poco más de elaboración. Así que espero que este video les haya sido bastante útil y nos vemos en una próxima oportunidad.